Asomarte a un telescopio y observar con tus propios ojos los cráteres de la Luna es una de las experiencias más potentes que podemos experimentar, incluso aunque no seamos aficionados a la astronomía. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Continuamos con esta serie de vídeos de iniciación a la astronomía, pero esta vez nos quedamos cerquita, aquí al lado, en la Luna, nuestro satélite, porque es precisamente su cercanía la que nos permite alucinar con lo que podemos llegar a ver sobre su superficie a través de un telescopio. La Luna se encuentra a una distancia media de unos 384.000 kilómetros y tiene un diámetro de más de 3.400 kilómetros. Esto la convierte en el quinto satélite más grande de todo el sistema solar y el sistema Tierra-Luna en algo equiparable a un planeta doble. Si nos fijamos en el resto de planetas rocosos del sistema solar, veremos que o no tienen lunas, o estas lunas son apenas unos pequeños asteroides capturados por la fuerza de gravedad del planeta, como las lunas Phobos y Deimos de Marte. Así que podemos considerar a nuestro satélite natural como una verdadera rareza dentro del mundo de los planetas rocosos, algo que nos va a permitir disfrutar muchísimo de la observación de este objeto con cualquier telescopio. Antes de lanzarte a observar la Luna a través de un telescopio, debes saber que siempre podemos observar únicamente una de sus caras. Esto es porque la Luna sufre un fenómeno llamado acoplamiento gravitacional, por el cual su periodo de traslación, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra, y su periodo de rotación, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta sobre sí mismo, están sincronizados. Pero que solamente podamos ver una de las caras de la Luna, no significa que no tengamos diversión para rato. El mejor momento para observar la Luna no es la fase de Luna llena, como probablemente estés pensando. Durante la fase de Luna llena, toda la cara que podemos observar nosotros se encontrará iluminada. Si la observamos a través de un telescopio, se mostrará muy brillante e incluso puede llegar a ser molesto a la vista. Además, al no poder observar ninguna sombra sobre la superficie lunar, no podremos apreciar bien la estructura de sus cráteres o sus montañas. Por eso, los mejores momentos para observar la Luna a través de un telescopio es en sus diferentes fases, ya sean crecientes o menguantes. Y será justo en la franja donde se separa en la superficie lunar el día de la noche, donde podremos observar los mejores detalles. Esta zona se llama el terminador lunar. Y bien, teniendo claro estos conceptos básicos, ¿qué podemos observar en la Luna a través de un telescopio? Sobre la superficie lunar, o al menos en la cara que podemos observar nosotros, podemos diferenciar claramente regiones más oscuras con regiones más claras. Esto podemos verlo a simple vista, no nos hace falta un telescopio. Las regiones más claras se llaman tierras y las regiones más oscuras son los mares de la Luna. Los mares de la Luna, a pesar de su nombre, en realidad son grandes extensiones basálticas de roca volcánica, que a día de hoy ya se encuentra totalmente solidificada. Sin embargo, antes de la invención del telescopio, verdaderamente pensaban que estas regiones eran mares auténticos que había en la Luna. De ahí que se haya mantenido el nombre hasta hoy en día. Sin embargo, lo que más nos va a llamar la atención la primera vez que nos acerquemos a un telescopio para observar la Luna, no van a ser ni las zonas de tierras ni las zonas de mares, sino sus cráteres. Porque los cráteres no podemos apreciarlos a simple vista, pero cuando nos asomemos a un telescopio nos daremos cuenta de que toda la superficie lunar está repleta de cráteres de impacto, especialmente las zonas de tierras, las zonas más claras. Tengo que decirte que la visión de los cráteres lunares es un verdadero espectáculo a cualquier nivel de aumentos que apliquemos, ya sea un nivel de aumentos bajo que nos permita observar la Luna en toda su extensión y que nos permita observar aquellos cráteres más grandes o a un nivel alto de aumentos que nos permita sumergirnos sobre la superficie lunar y encandilar nos con la gran cantidad de detalles que vamos a poder ver en todos esos cráteres. Algunos de los cráteres más impresionantes que podemos observar con cualquier telescopio sobre la superficie lunar son en primer lugar copérnico con 93 kilómetros de diámetro se trata posiblemente del cráter más impresionante que podemos observar sobre la superficie lunar con cualquier telescopio sea del tamaño que sea. Si lo observamos a bajos aumentos llama muchísimo la atención las grandes irradiaciones que parten de él. Esto nos indica que fue un impacto verdaderamente muy violento contra la Luna y que además se trata de un impacto relativamente reciente. Este cráter copérnico cuenta además con tres picos, tres montañas en su interior, montañas que tienen más de mil metros cada una. Un poquito más hacia el sur, en la zona sur de tierras de la Luna, podemos encontrar otro cráter con grandes radiaciones que parten desde él. Se trata del cráter Tycho, tiene 85 kilómetros de diámetro y estas grandes radiaciones nos indican una vez más que estamos ante uno de los impactos más recientes de la historia de la Luna. De hecho se calcula que este cráter tiene aproximadamente 108 millones de años de edad, vamos antes de ayer en términos geológicos, y algunas de sus radiaciones llegan a tener hasta 1.500 kilómetros de longitud. Ahora nos vamos hacia la región norte de la Luna y vamos a observar otro cráter que no deja indiferente a nadie. Se trata de un cráter circular con un fondo liso y oscuro. Su nombre es Platón, tiene 100 kilómetros de diámetro y las paredes que lo circundan tienen más de 1.000 metros de altura, y constituye uno de los mejores ejemplos de cráteres de impacto inundados en toda la superficie lunar. El impacto de este cráter se produjo en un momento en el que la luna todavía era activa geológicamente, lo que hizo emerger magma de su interior que inundó toda la base del cráter, quedando solidificado y tal y como podemos verlo a día de hoy. En el fondo de este cráter podemos encontrar además una serie de crátercillos, el más grande de ellos de solamente 3 kilómetros de diámetro. La observación de estos cráteres constituye un verdadero reto para telescopios medianos y grandes. Pero aunque los cráteres de la luna, como te he dicho, son posiblemente los detalles que más nos llamen la atención de primeras cuando observamos la luna a través de un telescopio, no es lo único que podemos observar sobre la superficie lunar, porque la luna también tiene montañas y cordilleras. Sí, la luna tiene montañas y algunas de ellas son altísimas, pero estas montañas no se formaron por movimientos de placas tectónicas como se forman las montañas de la Tierra, sino que son las paredes emergidas de gigantescos cráteres de impacto que se produjeron durante las primeras pases de la formación de la luna. Son especialmente atractivos y llaman muchísimo la atención los montes Cáucasos y los montes Apeninos. Y es precisamente en esta segunda cordillera, en los montes Apeninos, donde encontramos la montaña más alta de la luna. Se trata del monte Huygens, con nada menos que 5.500 metros de altitud desde su base. Pero lo que a mí verdaderamente me hizo estallar la cabeza cuando empecé a observar la luna por primera vez a través de un telescopio, fue descubrir que sobre la superficie lunar también podemos observar cauces de ríos. Ojo, estos cauces nunca han transportado agua sobre la superficie lunar. En realidad lo que estamos viendo son viejos cauces de lava, cauces magmáticos, que también se les puede llamar o se conocen como rimas o rimas. Y te aseguro que resultan súper impactantes cuando llegas a observarlos con tus propios ojos. La mala noticia es que en general estos cauces, estas grietas o estas rimas podremos observarlas únicamente con telescopios medianos y grandes, ya que suelen ser detalles bastante pequeños. Pero aún así hay algunas excepciones. Algunas de las rimas más impresionantes que podemos observar sobre la superficie lunar son. Rima Hadley, inmersa en medio de los montes Apeninos lunares. Supone un verdadero reto de observación, pero se trata de uno de los cauces más visibles y mejor conservados de toda la superficie lunar. Además, en este lugar, en rima Hadley, fue donde alunizó la misión Apolo XV, el Vallis Alpes, que se encuentra muy cerca del cráter Platón que hemos visto hace un momento. Este gigante escoballe es visible con cualquier telescopio, incluso con telescopios pequeños, y cruza de lado a lado los montes Alpes de la Luna. Con grandes telescopios y con buenas condiciones de estabilidad atmosférica, podríamos llegar incluso a observar el pequeño cauce que cruza por en medio del Vallis Alpes de lado a lado. Y en tercer lugar, la rima Higinus. En pleno mar Evaporum y al sureste de los montes Apeninos, encontraremos esta gran cicatriz sobre la superficie lunar. Es visible incluso con telescopios pequeños y es una mezcla entre canal de lava y cadena de impactos sobre la superficie lunar. Como has podido ver, la Luna, a pesar de ser la gran olvidada en el mundo de la astronomía y la astrofotografía, nos puede ofrecer horas de disfrute sumergiéndonos entre todos sus accidentes geográficos a través de un telescopio. Además, ten esto en cuenta. Ningún otro objeto del universo que observes te va a ofrecer la calidad y la cantidad de detalles que te ofrece la Luna a través de un telescopio, sea del tamaño que sea. Y amigos, hasta aquí llegamos una semana más en Natural Portraits. Te recuerdo que somos apasionados por la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio. Si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito al canal, hazlo ya mismo. No olvides activar la campanita. Nos vemos de nuevo la semana que viene con más fotografía y naturaleza aquí en Natural Portraits. Adiós.